Buenas noches a todos, buenos días, vamos a contestar esta conferencia con José Mourinho, por favor, por favor, hacemos una pregunta por intervención y despedimos con solicitud que no antes con su nombre y el del medio. Álvaro. Hola, míster, buenas noches. Álvaro La Rosa, Diario As. Quería que explicase un poco qué cree que le ha pasado ya al equipo, que se le ha visto un poco mal en la primera parte. ¿Solo en la primera? Yo la he visto mal desde el primer al último minuto. Está siendo simpático. Primer tiempo mal, segundo tiempo mal. Vitoria merecidísima del Sevilla y derrota todavía más merecida nuestra. Por eso, poco que decir, porque no puedo ir mucho más. Mucho más lejos. Enhorabuena al Sevilla porque ha hecho todo para ganar y ha merecido sin ninguna duda. Y nosotros hemos tenido el premio merecido para el partido pésimo que hemos jugado. Hola, David Martínez de Televisión Española. Quisiera saber si usted cree que todo lo que ha habido alrededor del equipo y personalmente en Cristiano Ronaldo ha podido influenciar para que su equipo hoy, y especialmente este futbolista, no dé el rendimiento que usted esperaba. No, no lo pienso. No lo pienso. Pienso que el partido de hoy no ha sido diferente del partido contra el Getafe. No ha sido muy diferente del partido contra el Granada, que ganamos, pero no ha sido muy diferente. Y por eso no pienso que tenga ninguna razón, ninguna relación con el rumor de las últimas dos semanas. Para mí no tiene nada que ver. Para mí tiene que ver con un estadio de espíritu, pues no digo colectivo, porque dentro de ese colectivo tú consigues, yo consigo sacar dos o tres cabezas y decir, estas cabezas no están pensando como el colectivo, pero son pocas cabezas. Las cabezas comprometidas, concentradas, que el fútbol es en este momento el prioritario en sus vidas, hay pocas cabezas comprometidas. Y cuando tienes pocas cabezas comprometidas es complicado. Pero, el entrenador soy yo, y como el entrenador soy yo, si hay cabezas que no son comprometidas es mi culpa. Punto. Buenas. Daniel Pinilla del diario Marca. Le entiendo que hay futbolistas que usted no los ve con la cabeza puesta en el fútbol y le pregunto qué piensa hacer al respecto, qué solución encuentra desde la posición del entrenador. Mira, yo hoy al descanso he cambiado dos jugadores, quería cambiar siete. Pienso que una de las cosas que el fútbol debía permitir era hacer más cambios. Hay otros deportes donde puedes cambiar muchos jugadores, en el fútbol debía pasar lo mismo. que no puedas parar el partido más que tres veces para hacer cambios, pues me parece más que correcto. Pero, a veces en el fútbol debíamos poder hacer más cambios. Y con eso no quiero decir que Di María y que Ozil han estado peor que otros que jugaron 90 minutos. El equipo, el, 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 el imagen del equipo es el primer minuto. No podemos trabajar más y mejor los balones parados. No podemos. Cada jugador sabe su misión, cada jugador sabe su posición, cada jugador sabe en los que tiene responsabilidades individuales, cada jugador sabe quién es su oponente, jugadores que están en zona saben cuál es la zona que tiene que ocupar, lo trabajamos, tenemos gráficos, tenemos gráficos en el propio vestuario, primer minuto del partido, córner-gol. Y esto para mí es, es la imagen de mi equipo en este momento. Un equipo sin, sin concentración, un equipo sin disponibilidad mental para sufrir. Y cuando tú comparas, cuando tú comparas el Sevilla con el Real Madrid, yo pienso que es muy fácil de, 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 de entenderlo. Los jugadores del Sevilla, cada balón es el último balón de, de subida, lo dividen, van con todo, agresividad, agresividad perfecta, sin ningún tipo de, 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 de pasar al otro lado. Cuando tienen el balón, quieren jugar rápido, quieren pasar rápido, quieren pensar rápido. Mi equipo lo ha hecho contra Barcelona y no lo ha hecho más. Y no lo ha hecho más. Y ayer en Rueda de Prensa, cuando hablábamos de lo que vosotros queríais hablar, que es revistas rosa, historias de revistas rosa, como se llama esto, del corazón, yo quería hablar de, de fútbol, yo quería hablar de mi equipo. Y yo estaba diciendo exactamente mi problema. Mi equipo en ese momento no está. Y continúo a decir lo que he dicho hace, hace poco. El entrenador soy yo y la responsabilidad es mía. Hacemos una última pregunta. El míster Jesús Márquez de Canal Sur Radio. ¿Le preocupa la distancia que tiene el Madrid con el Barça? Queda mucha temporada todavía, pero ¿le preocupa esa distancia? Me preocupa mi equipo. Me preocupa mi equipo. Me preocupa que desde que la temporada oficial ha empezado, jugamos Supercopa y no jugamos nada más. No jugamos nada más. Jugamos un poquito con Valencia, jugamos nada contra Getafe, jugamos nada hoy y jugamos poquísimo contra Granada, poquísimo. Eso es mi preocupación. Más que los puntos, es que en este momento no tengo equipo. Muchas gracias.